Y ya cerrando radar, hay una queja generalizada en la mesa porque la caricatura de Ilde no es sobre sociedad civil, sino que tiene que ver con servicios públicos. Vemos al alcalde José Isabel Castón diciéndole cómo se llama el muñeco este clásico de Plaza Sésamo de la Basura. Bueno, ahora sí me quieres, él se ha apoderado, quiere apoderarse de nuevo, de la recolección de basura, pero que a mí me ha quedado una conclusión de este debate es que falta muchísima información sobre el rol de la sociedad civil y sobre todo mucha conciencia sobre cómo esta participación ciudadana, no sola, aunque sola también es legítima, sino organizada para que tenga mucha más voz y más poder, puede cambiar efectivamente el rumbo de una sociedad y lo puede hacer ya sea desde agendas, como tú dices, más particulares, como el rol de la mujer o de los grupos menos favorecidos, a agendas mucho más masivas, pero todas las agendas y todos los intereses que sean en defensa de una mejor calidad de vida, tiene alguna legitimidad y también es importante reconocer que algunas personas como Angélica dan el paso a las instituciones del Estado, mantienen sus valores y eso vamos a seguirlo fiscalizando desde los medios de comunicación. Les agradezco a todas esta, este panel un poquito diferente a lo que siempre hacemos analizando lo que hace la sociedad civil y lo que le hace falta a Panamá en ese sentido. Muchas gracias por acompañarnos este domingo en Radar.